Mañana vemos la vida en la acción. Mañana vemos unidos, unidos en esta canción. Mañana vemos. Le damos los muy buenos días a Lauriano Gieco. ¿Cómo estás, Lauri? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, un gusto, por cierto, charlar con vos. Y bueno, contanos un poco, antes de llegar al libro, como hacemos con todos, porque como no los tenemos aquí en Diamante, muchas veces no sabemos qué es lo que están haciendo. Bueno, contanos de este proceso. ¿Cómo empezó tu presencia en las redes? ¿Qué significó esto? ¿Cómo llegaste al Kun Agüero? Bien, yo no empecé en las redes hace mucho, hace cuatro años ya. Primero me metí por el rubro del diseño gráfico, que yo empecé a trabajar para creadores de contenido en el diseño. Y bueno, empecé creando un poco de contenido de lo que yo hacía, de diseño gráfico. También a veces lo tiraba para un poco al contenido humorístico, más de influencer, de contar mi vida. Y ahora hace un año que me metí en el contenido que me gusta mucho, de motivación, de motivar a la gente, de lo que es hablar un poco de las emociones, de la salud mental, de los vínculos, de las relaciones. Y bueno, la verdad que me surgió este proyecto de escribir mi primer libro digital, hablando un poco sobre lo que es la ansiedad, que siento que es algo que, al menos de mi punto de vista, siento que es algo muy general hoy, hoy en día. Y que los casos se sumaron después de la pandemia. Entonces, nada, estoy grabando un lindo proyecto. Y bueno, lo comparto obviamente en las redes y con la gente que me sigue. Laureano, como decía, bueno, esta proyección que hiciste desde cuatro años a hoy en tu vida, volvía a esto de, te hizo encontrar, y seguramente esto también te fue dando notoriedad. Esto de, en algún momento, haber trabajado para el Kun, de empezar a encontrarte también con otros influencers, y bueno, seguramente ir modelando lo que terminó siendo hoy, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, la verdad que el Kun fue un caso aparte, tipo, para mí fue una persona que era, o sea, nunca me lo imaginé llegar a él en el ámbito del diseño. Pero sí, la verdad que también en este rubro de redes sociales, hablando de influencers, conocés a un montón de personas que también, al menos a mí, me potencian porque te nutren de lo mismo que uno hace. Claro, claro, claro. Y bueno, y esto, hablabas vos del tema de la autoayuda, de entregar, digamos, a partir de las redes, una palabra de aliento, un acompañamiento, una contención. ¿Te surge en algún momento especial tuyo? ¿Surgió, de alguna manera, por compartir estas mismas experiencias con otros? Y bueno, dijiste, bueno, este es el nicho por donde debo caminar. La verdad que el nicho en sí del cual, a ver, porque el libro que yo voy a sacar, que va a salir el domingo 15, de Ansiedad, se llama Ansiedad, la nueva pandemia del siglo XXI. Bueno, la verdad es contar un poco mi historia, justamente con la ansiedad, con, bueno, los ataques de pánico y demás. Pero también es un, es un, también una oportunidad de brindarle herramientas a las personas, tips, cosas que me funcionaron a mí. Y meterme en este rubro, la verdad que fue algo que se fue dando solo. O sea, yo, de muchos años que fui trabajando en mí mismo, en años de terapia y demás, me empecé como a meterme más en ese rubro, en lo que es esto del bienestar emocional y demás. Y la verdad que surgió solo. Probé una vez subiendo un video dando mi opinión sobre una temática en específico y a la gente le encantó. Yo me sentí bastante cómodo y surgió. La verdad que no fue algo que lo busqué, no fue algo que lo pensé, lo forcé, sino que fue algo que se fue dando. Y que probé subiendo un video a Instagram, que a la gente le copó, le encantó, le empecé a hacer de mucha ayuda con lo que, con lo que yo contaba y decía. Y se fue dando. Y me tiré para este, para este lado del contenido, que habla mucho de esto del bienestar emocional y mental. ¿Y con qué experiencias te has encontrado? Porque uno supone que el que, yo no sé qué cantidad de seguidores tenés en estos momentos, pero, digo, muchos seguramente han de venir con la repregunta, por privado te han de seguramente, digamos, hacer llegar algún interrogante. Bueno, ¿y cómo te vas manejando con esto? La verdad que, yo lo que noto es que me sorprende cada vez más la gente que quizás necesita ayuda o que le pasa lo mismo. Y, claro, como a lo mejor no pueden contarlo o lo que sea, es como, por eso se ven como reflejados en mí o por eso se apoyan en mi contenido. Porque a lo mejor no tienen con quién hablar, no tienen ayuda o les pasa lo mismo. Y yo pasaría a ser el vocero de varios, por así decirlo, de que quizás hay un montón de gente que pasa por situación de ansiedad, de ataques de pánico, de relaciones tóxicas. Y quizás no lo cuentan o no saben cómo decirlo, no lo comparten en redes porque no son quizás de hacer contenido, de grabarse. Y una persona que quizás lo expresa en redes para todo el mundo, se sienten muy identificados con eso y se sienten apoyados. A mí me sorprende que hasta a veces me han dicho que prefieren, por ejemplo, mi ayuda antes que la de ir a un psicólogo, por ejemplo, que es un profesional de la salud mental. Entonces hay cosas que me sorprenden del apoyo más que nada de la gente que me da y de cómo valoran el contenido que yo hago. Claro, entendiendo esto... Que justamente cuando yo empecé con este contenido... ¿Cómo? Digamos, entendiendo esto último que decías, es que no invalida, digamos, el... Porque supongo que también en muchos casos le has de decir, mirá, tenés que ir al profesional. Digamos, porque en definitiva lo tuyo se trata de lo empírico, ¿no? Se trata de la experiencia. No, obvio. Se trata de mi experiencia, de mi experiencia, de las herramientas que yo tengo. Yo siempre digo que para mí la mejor opción siempre es ir al psicólogo porque yo voy. O sea, yo hago terapia, entonces siempre lo recomiendo. Pero bueno, no es algo que deja de sorprenderme, a eso es lo que voy. Pero siempre recomiendo yo al psicólogo, obviamente. Bueno, un poco esto de las redes sociales y del emotivo de las redes sociales, que es el feedback, que es el ida y vuelta, un poco es lo que te está pasando a vos, ¿no? Decir, bueno, me siento identificado, me pasa lo mismo y, bueno, ahí es donde empieza, digamos, ese círculo virtuoso de la comunicación en donde sentimos lo mismo, nos ayudamos, nos acompañamos. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, si a vos te pasa esto, me estás dando la posibilidad de contarte que esto me pasa. Y entonces juntos vamos, vamos en definitiva, seguramente en muchos casos, mejorando también la calidad de vida. Sí, sí, tal cual. Además, yo me topo con personas también que me dicen que yo les he ayudado, por ejemplo, a cambiar un poco la perspectiva de algunas cosas que tenían. Yo, por ejemplo, también tengo una comunidad en WhatsApp de muchas personas que se meten, en el cual yo lo que hago es mandar siempre mensajes algo reflexivos o motivadores. Y acompañado con los videos que subo a Instagram, la gente me dice que, che, la verdad que vos me cambiaste las perspectivas en esto, en ver la manera, en cambiar las cosas de cómo las veo. Entonces, o me dicen, mirá, me hiciste abrir los ojos de una persona que a lo mejor no me estaba aportando en mi vida, en tema vínculos, y vos me ayudaste a tomar la fuerza para decirle, che, no sé, no quiero estar más con vos y demás. Entonces, eso es algo muy lindo que yo recibo de la gente diario y sobre todo el impacto, ¿no? Que puede llegar a tener un video o un mensaje en redes sociales. Bueno, Laureano, ¿y esto te llevó también a investigar, a leer, inclusive con tu psicóloga, también a tratar de despejar algunas dudas? Sí, sí, yo siempre investigo o busco temas, porque obviamente de la cantidad de temas que yo hablo, si bien hablo de mi experiencia, a veces la gente me pide, che, habla de este tema, y quizás ese tema yo no lo viví o no lo pasé, entonces es ahí cuando me tengo que como que informar o investigar bien, y en base a eso doy después en redes sociales lo que yo opino sobre ese tema. Pero sí, investigo mucho y me informo, sobre todo porque sé también la responsabilidad que tiene uno, o en este caso que tengo yo a la hora de hablar de ciertas temáticas, y algunas hasta lo sensibles que pueden ser. Laureano, ¿y por qué elegiste este tema de la ansiedad? Porque fue algo que yo pasé, lo viví muy en carne propia, entonces también es algo que aprendí mucho, que la verdad que me llevo un montón de herramientas, y hoy en día sé muchas cosas con respecto a la ansiedad, los ataques de pánico, y la verdad que fue un tema también porque me he hecho amigos, me he conocido personas por la ansiedad, que han pasado lo mismo, y porque es un tema también que siento que a mucha gente le empezó a pasar, que mucha gente se empezó a sentir con ansiedad, con ataques de pánico, entonces fue un tema que elegí, porque fue el tema que quizás más en carne propia viví, y que siento que más puedo ayudar a las personas, porque hoy en día la verdad que es bastante común encontrarse con personas que a diario padecen así de ansiedad, o ataques de ansiedad. ¿Y cómo se te ocurrió esto del libro? Bueno, el libro a mí me llegó una propuesta de una editorial, yo no tenía en mis planes la verdad sacar un libro, sino que me llegó la propuesta que me apreciaban de hacer un libro, en el cual yo contaba mi historia, lo escribían y demás, y ellos se encaraban de ilustrarlo, de armarlo, porque adentro del libro tiene parte interactiva, tiene parte de ilustración, y la verdad que fue una propuesta que me llegó de una editorial, que me dijo, che, te copas a hacer un libro para tus seguidores, hablar un tema que vos quieras, y bueno, decidí hacerlo, y la verdad que salió bastante rápido. ¿Esto va a ser en electrónico, va a ser en papel? Va a ser digital, por ser la primera vez, quizás después del lanzamiento digital, lo hagamos físico, todavía no lo sabemos, pero va a ser digital. Tengo un par de copias físicas que me dieron para mostrar y para regalar, pero el libro en sí va a ser digital. ¿El lanzamiento cuándo es entonces? El domingo 15, este domingo. ¿Tiene horario eso ya? No, por el momento no, yo igual todo lo que informa, lo informo en mis redes, pero por el momento no tiene horario, solamente a la tardecita sea el horario, pero todavía no lo tengo definido. Y el, digamos, lo van a presentar a partir, lo presentás vos en tus redes, lo presenta el editorial. No, lo presento yo, en mis redes. Lo vas a presentar vos, está bien. Sí, sí, sí. Y a partir de este libro, bueno, se abren otras posibilidades, te picó el bichito, y decís, bueno, a partir de ahora, voy a seguir, digamos, involucrándome con este hermoso mundo de la literatura. La verdad que no lo sé, porque como te digo, como no estaba en mis planes, sacar un libro fue una propuesta que me llegó, la verdad que primero quiero ver qué tal le va al libro, yo siento que va a gustar mucho, y bueno, si veo que a la gente le encanta, le ayuda y le aporta algo en sus vidas, y quizás en el futuro podría ser otro, ¿por qué no? No, no veo por qué van a hacer otro libro, pero bueno, primero vamos a ver qué tal le va. Laureano, y bueno, un poco para ir finalizando, contame qué opinás hoy del mundo de las redes, cómo lo ves, ¿crees que en algún momento ya va a haber algunas redes que van a quedar obsoletas, y que vamos a ir por otros caminos? Yo lo que veo en las redes es que, la verdad que vinieron como para quedarse, siento que cada vez sale algo nuevo, quizás hay redes que sí, que se terminan como dejando de usar más que otras, pero la verdad que hoy en día todo se maneja por redes, todo es digital, hoy en día no hay nadie que no esté navegando, usando el teléfono, y yo creo que esto va para adelante, siento que las redes vinieron literalmente para quedarse y para cambiar una era, por así decirlo, y bueno, creo que si uno las sabe usar, pueden ser muy beneficiosas para lo que sea, para proyectos, para negocios, para comunicar, entonces para mí es un mundo que me encanta, obviamente hay que medir, porque también estar mucho en redes y mucha información a veces, al menos a mí me consume bastante la cabeza, pero bueno, es algo que como te digo, que hay que controlar, pero pueden tener muchos beneficios si uno las sabe usar. En el caso tuyo es tu sustento, digamos, es tu forma de vivir. Sí, obvio, ya forma parte de mi vida diaria, es lo que hago ya como rutina, entonces bueno, la verdad que consumo bastante yo, redes sociales, y también manejo bastante. Laureano, bueno, el mayor de los éxitos en este emprendimiento, vamos a estar seguramente siguiéndote también para ver cómo resulta esto del libro, y fundamentalmente, bueno, felicitarte también por ir a partir de que comenzaste con las redes, haber ido navegando por las distintas propuestas, distintas alternativas, y bueno, y llegar a este que a lo mejor empieza a ser ya el camino por donde te vas a firmar, que es el de la autoayuda, el de acompañar a través de tus redes, y por qué no, el de escribir libros también. Así es, así es, así que bueno, ya veremos cómo, cómo continúa, la verdad que sí, que han salido lindos proyectos, y, y encarando de la mejor manera, así que, que bueno, la verdad que estoy muy contento, y, y feliz de poder ayudar a, a las personas que lo necesitan. ¿Estás en algún otro proyecto aparte de este libro? ¿O seguís? No, no, justamente ahora estoy en Buenos Aires, me vine un mes, acá porque estoy participando de un evento, que es una liga de, de básquet, de streamers, donde participan, varios creadores de contenido, y artistas, eh, entonces, bueno, se decía que a lo mejor iba a participar, Duki, el cantante, pero, por ahora no ha aparecido, esperemos que aparezca, entonces, bueno, estoy participando ahí con un, con un equipo, y se juega todos los miércoles, en el estadio Obras, Obras Sanitarias, eh, entonces también estoy con ese proyectito, la verdad que, nada, muy contento. ¿Y cómo es eso? A ver, contanos rápidamente cómo, cómo se hace eso. Es una, es un evento, que, se hace, que lo hace un stream, llamado, Pedro Di Salvo, que es el hermano de, de Coscu, es un streamer, muy conocido argentina, eh, lo organiza él a través de, de streaming, lo, lo transmite por, por plataformas como YouTube, como, como Kik, eh, y demás, y bueno, la verdad que reúnen equipos, de básquet, que se juega 3 vs 3, no es 5 vs 5, es 3 vs 3 en un aro, y bueno, en esos equipos, te topás con influencers, artistas, creadores de contenido, streamers, y está muy bueno, porque es como la escena, eh, de creadores, que justamente la liga, se llama la liga de los creadores, en donde, bueno, te topás con un montón de gente, que está en la misma, en el mismo rubro, que está ahí con las redes sociales, o que está haciendo música, y está muy bueno el evento, y aparte más que nada, porque también algunos, se la, se la viven, entrenan, nosotros, por ejemplo, entrenamos en la semana, para ir a jugar, porque, bueno, queremos, queremos ganar, obviamente, ¿y con quién estás jugando? Es un evento muy lindo, yo estoy jugando para el equipo de Bruneinger, es un streamer también conocido acá de Argentina, que se llama la, la BRG, ¿y qué tal les ha ido hasta ahora? Los primeros dos partidos los perdimos, la verdad que, por muy poco igual, somos nuevos en esta liga, esta liga ya es la segunda edición, la primera se hizo el año pasado, y nosotros, nos metimos en esta, pero no, muy contento igual, por el equipo, porque somos nuevos, y la verdad que estamos dando, partidazos, y bueno, ahora el miércoles jugamos de nuevo, esperemos, esperemos ganar, porque nos sirve para clasificar después a los, a los playoff. Laureano, un abrazo enorme, y mucha suerte en todo lo que viene. Vale, Pablo, muchas gracias, abrazo enorme. Mañana vemos, la vida en la acción, mañana vemos, unidos, unidos en esta canción, mañana vemos.